Daniel G. falleció de una neuroinfección y se le complicó y ese es el motivo por cual ella falleció. ¿Cuántos años tenían? El 26 de septiembre festejamos sus 30 años. Wow, pues sí, ayer era una mierda. Qué lamentable, su papá no tiene mucho que también se fue. Su papá falleció en marzo, mi tío. Pues, ya escucharon amigos, algo que le quieras agradar al video, agradecerle a toda la gente, que las convivencias desde Estados Unidos, Puebla, México, todos los sonideros, la familia Biker también aquí está presente y todos, todos sus amigos están presentes. Coméntanos. Yo les quiero dar las gracias a todas las personas que lo apoyaron, que estuvieron con ellos. Sé que tiene gente positiva, también tiene gente negativa. Yo le doy gracias a la gente positiva y también a la negativa, porque gracias a ellos ella tuvo más seguidores. No la afectaban los comentarios negativos. Y pues gracias por estar siempre con ella, apoyarla. Y no es nada de lo que están diciendo en redes sociales. Les reitero que fue una neuroinfección y es nada más eso. Y hoy fue su misa de cuerpo presente. Mañana será cremada. Va a haber un rosario a las 11 de la mañana para posteriormente llevarla al crematorio. Pues, muchísimas gracias, la verdad, lamentablemente. Qué manera de conocernos, ¿verdad? Es una de nuestras seguidoras. Y pues, miren, pero estamos aquí presentes. Gracias por esas palabras. Te lo agradezco a ti y a toda tu familia y a toda la comunidad que está reunida aquí en la mismísima colonia Romero Barrios. Ok. Hola, amiga, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Camila y Oriostegui para servirles. Ok, coméntanos. Pues, es una gran amiga, una conocida por medio de mi cuñada. Yo les quiero dar las gracias a todos los presentes, a gente que no está aquí, de Estados Unidos. Era muy conocida, muy sociable. Era una gran persona. Son palabras que siempre a lo mejor decimos cuando alguien falleció, ¿no? Claro, verdad, sí. Pero es la realidad, es la realidad. Entonces, pues, nada más que agradecer a los presentes y a todo el mundo que está pendiente y de las buenas personas, porque como dijo Isa, que se está hablando de más, pero solamente uno sabe lo que pasó. Ustedes saben, sí, para mucha gente a lo mejor posteriormente nos enseñe su acta de defunción para que vean que todo lo que está en las redes sociales es mentira, amigos. No se crean de todas las páginas negras que están difamando a nuestra queridísima amiga. Y es de aquí, de la mismísima colonia Romero Vargas. Una gran amiga, un gran ser humano, la verdad, un gran ser humano. Teníamos pendiente algo. Les voy a contar así rápido. Un día me contacta porque hicimos varios videos promocionales. Y un día me contacta y me dice, Rafita, dice, ¿sabes qué? Tengo unas despensas para ti. Hay que ir a regalárselas a la gente. Va, tú me dices, ¿cuándo? Ahí se quedó eso. Qué lamentable, qué lamentable. Por ahí ya busqué entre todos mis repertorios y tengo unas palabras de ella dirigidas para la mismísima colonia Romero Vargas. Y pues qué lamentable, amigas, pero no murió de lo que ustedes están pensando. Ya nos dijeron de qué falleció porque en las redes sociales se ha manipulado mucha historia que es falsa. Pues gracias, amiga. No, gracias a ustedes. Si gustan, pueden grabar desde afuera de la Tau. Gracias. 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 Gracias.